qué tal nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de este vent y tres litros año 1994 que es una reliquia que está a la venta y bueno como sabemos sólo se han fabricado 1600 ejemplares a la venta de este famoso automóvil descapotable inglés y ésta y éste en concreto ya está restaurado a fondo y ahora está nuevamente en el comercio automotriz y bueno vamos a hablar de aquello bueno durante los meses recientes también coincidiendo con el reciente centenario de la automotriz británica bentley volvió a poner de moda a sus máquinas clásicas más veteranas gracias a proyectos tan interesantes como la nueva con la nueva serie continuación de la nueva máquina bentley flower que es este famoso bólido de la firma automovilística británica que destacó en el mundo de las competencias bueno no obstante si alguien busca algo más auténtico simplemente no quieren gastar tanto dinero en una exclusiva en una exclusiva máquina que del que solamente van a fabricarse 12 ejemplares 12 unidades aquí se trae aquí aquí les traen otro otro automóvil alternativo que salió a la venta durante estos momentos y que también es todo un clásico se trata del bentley 3 litros año 1924 quiero decir que salió a la venta a través de este portal de internet h no dm historic bueno como sabemos este ejemplar cuyo número de chasis es 589 se construyó hace ya casi un siglo en el año 1924 y desde entonces pasó por la mano de diversos propietarios e incluso una completa restauración que lo dejó como si recién saliera de la planta de producción incluyendo su sección exterior que fue repintado en un nuevo color negro al igual que su faro su capota o sus en ruedas bueno no obstante también se renovó también sea se fueron renovando varios de los componentes de su mecan de su sección mecánica incluyendo su sistema de escape y combustible su carburador es sus pistones su eje posterior o su caja de transmisión de cuatro marchas manual bueno de la misma manera también su cabina se muestra como si fuera como si hubiera salido por primera vez de la fábrica con una tapicería de cuero en color rojo y alfombrilla negras con contraste mientras que se mantuvo su volante original su manubrio original de cuatro radios por todo ello y a pesar de sus 97 años de existencia este bentley 3 lighters no sólo luce como si se hubiera fabricado recientemente sino que también en palabras del mismo vendedor se conduce y corre maravilla no en vano sólo tiene en sólo tiene registrado en su odómetro 20 mil 439 kilómetros bueno si todo esto come lo lo convencieron a cualquiera hay que saber eso sí que dm historic ofrece actualmente como precio 200 280 y 285 mil libras algo así como 250 200 281 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao